Camaradas, el City insistirá por Super Haaland en unos días dice Fabricio Romano, el principal rival es el Real Madrid, comentó el italiano, Pedri sufre ruptura del bíceps femoral derecho y estará fuera por lo menos un mes, perdiéndose lo que resta de la temporada, no es oficial esto pero los pronósticos así lo dicen por una lesión de esa magnitud Xavi reaccionó a los 30.000 aficionados del Eintracht Frankfurt que invadieron el Camp Nou ¿Fue factor para que el Barça perdiera? Sí, es un error de cálculo y que el club está trabajando y a ver qué habrá pasado pues queremos saber nosotros desde el vestuario también qué ha pasado está claro que no ha ayudado, no ha ayudado he intentado decirle a los jugadores que al final lo que importaba era lo que pasaba en el campo pero lógicamente esto nos ha podido afectar, es clarísimo Auba, será el 9 del Barça la próxima temporada, dijo Mateu Alemani, director del fútbol del Barça sobre Lewandowski, dijo que no hay nada, contrario a los medios que dicen ya hay un acuerdo por si se hace el traspaso en la actividad del Mexican Power por Europa, cayó el Genoa 2 a 0 en casa del Milan Johan jugó todo el partido, Milan sigue siendo líder, Genoa se mantiene penúltimo el Inter también ganó y son segundos, Napoli a ganarle a la Roma el lunes para seguir soñando en España empate sin goles entre el Real Betis y la Real Sociedad Guardado no entró, Diego, ni en la banca esta vez, no fue convocado y de momento no hay información de alguna lesión parece decisión técnica Tecatito, en la entrevista para Martín Einstein, compartió sus regates favoritos Tienes que hacer un top 3 de regates, ¿cuál sería? La bicicleta de Romario, la de Zidane, la ruleta La ruleta Es así Y después Ronaldinho también hacía mucho esta, la de así ¿Cuál es tu regate favorito? Tengo algunos, te lo hago A ver, dale, dámelo Pasa así y lo tiras Tengo este, para acá Cuando te lo hice, muy natural, te hiciste para ahí ya Es verdad, yo me vine para la izquierda Es así y ya se vino para acá, ¿sabes? Vale El otro es así, para el otro lado Ok Y ya la bola, tú pasas por enfrente de él y la bola sigue por aquí Vi que tiras mucho túneles tú También Vienes conmigo y lo tiras acá Tienes que estar concentrado en la pelota El que ven en pantalla es Alex Alcalá, México-americano de 16 años Que le rompió la cintura a este muchacho en más de una ocasión En un juego entre juveniles del Galaxy, donde juega él, y Manchester United Volvió a demostrar lo que trae Hay que estar pendientes de él, ¿no creen? Con dos de Sosa ganó Mazatlán en el Jalisco Furch recortó de penal Pero nada más cayó el campeón En Chivas, siguen dándole vueltas a quién será su nuevo entrenador Larcamón, Siboldi, como siempre Almeida Y otra opción es buscar un entrenador europeo, es lo que suena Por lo pronto, gente, terminarán el torneo con entrenador interino El Guti, insiste, con Alexis en el PSB Un jugador que siempre me encanta y me gusta mucho, Alexis Vega He hablado con él en selección, que puede estar acá, dar el salto, pero tiene que decidir Bien, pensar bien las cosas, pero es un jugador que me gusta muchísimo Hijo el Guti, promocionando a Alexis por allá El domingo Eric y Edson se juegan la final de la Copa de Holanda Atentos PSB Contra Ajax ¿Con quién están? El Guti Gutiérrez también habló de la selección Y las críticas que se han llevado Creo que ya sabemos cómo es esto A todos nos critican Creo que a veces se pasan de la raya Al fin y al cabo, clasificamos en segundo Que no era la idea clasificar en segundo, sino en primero Pero se consiguió el objetivo Dijo Guti Camaradas, son las noticias que hasta este momento tenía por contarles Gracias por elegirnos todos los días para informarse con lo más importante aquí Bien atentos entonces Y nos vemos para la próxima Ánimo